Si, tienes razón mi amor, he sido yo quien derrumbó tus sentimientos. Si, yo soy culpable, y por mi culpa ahora te encuentres un reto. Y ahora que no estás conmigo, vivo estupiendo yo, me siento solo en las noches y lloro por tu amor. Perdóname, por haberte abandonado sin saberlo, por haberte lastimado sin quererlo, por haber hecho pedazos a tu corazón. Perdóname, ahora que no estás conmigo, me arrepiento, pues no tengo tus caricias ni tu tiempo, y solo queda decirte mi amor. Perdóname. Y ahora que no estás conmigo, vivo estupendo yo, me siento solo en las noches y lloro por tu amor. Perdóname, por haberte lastimado sin quererlo, por haberte abandonado sin saberlo, por haber hecho pedazos a tu corazón. Perdóname, perdóname, ahora que no estás conmigo, me arrepiento, pues no tengo tus caricias ni tu tiempo, y solo queda decirte mi amor. Perdóname. Perdóname. Perdóname.